El agua potable, baños mejorados y limpios y la buena higiene son críticos para todos y todas, especialmente en tiempos de pandemia y crisis. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, 160 millones de personas beben agua que no se maneja de manera segura, 44 millones de personas que no cuentan con saneamiento básico y 4 de cada 10 escuelas no cuentan con saneamiento básico para lavado de manos. Debemos seguir trabajando junto con gobiernos y aliados para lograr mecanismos financieros sostenibles, reforzar los sistemas nacionales de monitoreo y encontrar soluciones que promuevan la resiliencia ante riesgos, incluyendo los efectos del cambio climático. Para lograr cerrar las brechas de acceso a saneamiento y higiene básico para los más vulnerables, incluyendo niñas, niños y familias pobres, indígenas, migrantes y refugiados en el entorno rural, UNICEF estima que se necesita invertir 500 millones de dólares. La pandemia representa una oportunidad sin precedentes para que cada hogar, centro educativo y establecimiento de salud cuente con agua, higiene y saneamiento. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Contamos con su apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.